Es así, diveta a Hugo Lombardi, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. Me gusta saludarlo. Igualmente. La verdad que hay una incertidumbre total. Yo calculo que entre hoy y mañana ya se va a solucionar un poco el tema. Ha salido como el dólar más o menos, ha salido después de las elecciones. Si está en baja, yo calculo que se va a solucionar el tema. Veremos que esta es la mejor de las posibilidades que tenemos. ¿Desde cuándo que los molinos no están vendiendo harina, Miguel? El jueves directamente suspendieron las ventas. Suspendieron las ventas, suspendieron las entregas. No sé si las entregas que tenían ya solicitadas por pedidos nuestros van a llegar ahora esta semana con los precios que habían estipulado ellos. Nos dieron ellos un precio. Ahora sí. Lo van a respetar, no lo sé. ¿Y con qué dólar se estaban manejando la semana pasada? ¿Cuál era la cotización? La palabra de 60 pesos, más o menos, es la que se está hablando. Verdaderamente, después de las PASO, sufrimos todo este incremento. Al subir el dólar, los incrementos de la harina fueron, no solamente de la harina, sino de toda la materia prima. ¿Y qué insumos tiene asociado al dólar el pan? Verdaderamente, el trigo de la República Argentina es un país triguero. No sé por qué estas dificultades que estamos teniendo, de que de una vez por todas no toman cartas a la mesa y ponen el dólar para exportar un precio, el dólar para el mercado interno a otro precio. O sea, que podamos trabajar con tranquilidad y llevarle todos los días el pan a la mesa con un mismo precio y solucionar este tema. Miguel, ¿y la mercadería que ustedes han comprado, como recién remarcaba, ¿han sufrido demoras en la entrega? Por eso te digo, la semana pasada, en mi parte particular, yo solicité un pedido, me tomaron un precio. Vamos a ver, todavía no me llega, vamos a ver si me respetan o no me respetan el precio. Ya te digo, veo la estabilidad que ha habido entre ayer y hoy no se sabe qué es lo que va a pasar. Si hay una estabilidad, yo calculo que van a respetar todo, como tiene que ser. Pero, o sea, verdaderamente estamos con una incertidumbre. ¿Cuánto vale hoy una bolsa de harina? Precio hasta el jueves de la semana pasada, entre 1150 y 1250, según las marcas de harina. Y con ese valor de la bolsa de harina, ¿cuánto es el costo que tendría el kilo de pan? Más o menos, lo que más te mata son la parte de los servicios, ¿viste? Los servicios también incluyen y incluyen una barbaridad. Un kilo de pan, sacando el producto básico nuestro de costo, más o menos, sirve entre los 68 pesos, 60 pesos. Bueno, hay en algunos lugares que venden hasta 100 pesos el kilo de pan, de acuerdo a la zona. Como hay lugares que lo venden a 45, 50 pesos. Es la clandestinidad que estamos teniendo y estamos sufriendo desde hace muchos años atrás y no se soluciona ese tema. Miguel, ¿y qué expectativas hay a partir del triunfo de Alberto Fernández el último domingo en las elecciones presidenciales? Mirá, para nosotros, el gobierno que esté, siempre estamos posicionados para tratar de ayudar y dejar bien sentados el tema para la harina, para ayudar a la población a lo mejor y tratar de esperar un precio más todos los días. Igual no, que estamos en estas variaciones que nos teníamos de 2018 a 2019, bastante graves. ¿Cuánto ha aumentado en el último tiempo la bolsa de harina? ¿Cuál ha sido el incremento en porcentaje, más o menos? Para que vos te dé una idea, harina varía a 250 pesos. Se nos cortó la comunicación, ¿lo puede reiterar lo que dijo? Sí, que en enero del 2018 una bolsa valía 250 pesos. ¿En enero del 2018 valía 250 pesos? 250 pesos. Te estoy hablando de más o menos del mes de septiembre, porque más o menos en el mes de septiembre tuvimos más o menos los mismos precios entre septiembre y octubre, estuvo entre 1.150 y 1.200, según la calidad de harina, ¿entendés? 1.250 pesos. ¿Y cuál es la harina que más se utiliza para el pan? ¿Cuál es la que compran? La 3.0, casi todo. O sea, hay para las harinas que consumen 4.0 para productos esenciales. ¿Y los molinos están concentrados, las marcas, en muy pocas empresas? No, no, pues realmente ustedes saben que acá nosotros recibimos la harina, los molinos están en Sosario, Buenos Aires, Córdoba. O sea, no tenemos molinos acá en Mendoza. O sea, todos los manejamos por representantes de los molinos de afuera. Pero, viste, hay harina que uno le tiene más confianza, hay harina que le tiene menos confianza. Entonces, según como uno quiera sacar lo mejor mercadería, tiene que trabajar con harina de primera calidad. ¿Cuál es la marca que más se consume de harina por parte de los panaderos? Mirá, dar nombre me parecía algo injusto porque hay muchos molinos. ¿Qué más tiene privilegios? Cañuelos, viste, por la antigüedad. Pero hay muchas marcas de harina muy buenas que están en el mercado acá en Mendoza. Esto de que el dólar se haya mantenido estable ayer y esperar cómo arranca la jornada de hoy, ¿les da un poco de tranquilidad? Yo creo que es lo que necesitamos. Ustedes saben que la gente no le alcanza el dinero, digamos, claro, no le alcanza el dinero. Y, bueno, si el dólar sigue ahí y existe una tranquilidad no va a dar y una seguridad a la gente también para que no salga a volverse loca como la semana pasada. Verdaderamente el dólar la tuvo a la gente saliendo a comprar porque no sabía cómo manejar. Y ustedes cuando hacen la compra, Miguel, ¿les hacen el cambio inmediatamente de la cotización del dólar a peso? ¿Así se manejan? Mirá, según cómo te manejé con el productor que te vende la harina. O sea, si somos respetuosos y ellos cumplen con lo que nos dan, el tema ahora, viste, esta incertidumbre que hubo la semana pasada, hicieron que frenaran la entrega y las ventas. Hasta ver, esta semana yo calculo que ya vamos a tener un poco más de tranquilidad. ¿El consumo del pan ha disminuido en los últimos tiempos por el precio? Ha disminuido la venta, verdaderamente entre un 35 y 40% ha disminuido. Te lo vuelvo a repetir, la gente no le alcanza dinero. Verdaderamente el pan lo utilizan como última escala de las compras del día. Pero pongamos un poquito los pies sobre la tierra y esperemos que esto se solucione por el bien de la Argentina, que es lo importante, porque yo soy presidente de la Federación Argentina y no miro solamente por Mendoza, sino miro por todo el país. En comparación a otras provincias, más allá de ese mercado ilegal del cual usted hacía mención hace un rato, ¿cómo estamos con los precios en Mendoza? Mira, medianamente sacando Buenos Aires, que Buenos Aires ustedes saben que es una provincia que siempre está malo, siempre es tranquilo, Buenos Aires, Capital Federal, estamos más o menos casi todos iguales con lo que nosotros sugerimos. Ahora, de ahí en más, cada panadería, según el punto que tenga de venta, trata de pelear a ver cómo vender la mercadería, lo que más se pueda, los costos, y principalmente que esté todo blanqueado, que eso es lo más fundamental del caso. La calatineidad es una cosa que no termina de apagar. Miguel, por último, ¿nos puede recordar los precios sugeridos que ustedes han emitido desde la Cámara? Estos precios son de agosto, antes de las PASO, te digo yo, nosotros no hemos tocado ningún precio ni nada por el cielo, lo que nosotros sugeríamos era 90 pesos el quito del pan. Eso es lo que sugerimos en el último aumento que fue los primeros días de agosto, antes de las PASO. ¿El dólar estaba a 45 pesos? Claro, más o menos estaba en ese precio. Lo que pasa es que hemos estado solventando esta situación, porque las ventas directamente han sido bajas, entonces hay que tratar de buscarle la solución de que la gente pueda llegar a comprar el pan, por lo menos, no por kilos, sino por peso, en una palabra. Ya la gente no va a comprar un kilo de pan, compra tres, cuatro bollitos de pan. Por eso te digo, el pan es la última cadena de las compras de la persona todos los días. Lo que le sobra de la carne, de la verdura, eso lo incluye en el pan. Miguel, es decir que están desfasados con el precio. Sí, sí, verdaderamente sí, si sacamos el problema, vamos a ver también los servicios y todo eso, cómo nos llega, eso hemos tenido paritaria, casualmente la semana pasada, no se ha incrementado mucho para los costos en el sentido de las paletarias, pero sí los servicios, los servicios son fundamentales para nosotros, ya la luz son fundamentales. ¿Y cómo han hecho las panaderías si los molinos no entregaban harina? ¿Tienen stock como para poder pasar estos días sin que les envíen la mercadería? Sí, mira, siempre las panaderías más o menos que están bien protegidas, tienen un poco de stock para poder seguir elaborando. Miguel, ha sido un gusto escucharlo, que tenga buen día y gracias. Que la pasen muy bien. Gracias, hasta cualquier momento. Miguel Ángel Diveta es el presidente de la Cámara Empresaria de Panaderos en Mendoza y el titular de la Federación Argentina de Panaderos, haciendo referencia a este tema.